Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo. El Frente Frío Número 13 ha analizado sobre el suroeste del Golfo de México. Su presencia ocasiona nublados dispersos en la zona sur. La masa de aire frío que le da impulso a este frente cubre la mayor parte del golfo y se prevé que aún pueda generar vientos del norte desde Laguna Verde hasta Coatzacoalcos con rachas entre 55 a 65 kilómetros por hora, las cuales estarán perdiendo intensidad durante este día. Asimismo, el oleaje seguirá elevado cercano al litoral, por lo que la navegación marítima deberá extremar las precauciones pertinentes. Por su parte, las temperaturas diurnas mostrarían poco cambio, continuando el ambiente cálido en zonas bajas y fresco a frío en áreas de montaña por las noches y mañanas. Modelos de pronóstico indican que este fin de semana los nublados y la probabilidad de lluvia serían muy limitados, por lo que se tendrán mayores periodos de sol en gran parte de la región. En información tropical, en el noroeste del Atlántico, el poderoso huracán Joaquín presenta vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora sobre el centro de las Bahamas. Se prevé tienda a moverse con dirección noreste en los próximos días. Se recomienda mantenerse informado de las actualizaciones del pronóstico del tiempo y extremar precauciones. Le informó Lucía Villalón. Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo.